Esa niña quiere que le vende, es la bebé todita. Eh, 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 eh. Participa del Patazo Country Club. Adquiere ya la cachucha y la franela de tu equipo favorito. Pero ahí eres play, pa' jugar mi play. Procura tu cachucha o franela juntando 20 tapitas más 2 pesos en refrescos nacionales, Santo Domingo, Santiago, distribuidores autorizados y casetas en el play. Un patazo de Country Club, Country Club. Oh, oh, oh. Una emoción le dio color a la vida. Dicen que de una canción nació el amor. Con Toshiba el mundo es música y rizas. La vida se vive a todo color. Oh, oh, oh. Con Toshiba la vida se vive y se goza. Se mira de rosas. Y se oye mejor. Oh, Toshiba, lo mejor. El béisbol es un deporte muy exigente. Hay que emplearse a fondo y a veces correr grandes fiestas. Latinoamericana de Seguros es una compañía que siempre se emplea a fondo. Por eso, al asegurarme con ella, me siento libre y seguro en el presente y en el futuro. Hola, ¿cómo están? Déjenme hablarles de algo que me gusta mucho. Presidente. Hey, did you say presidente? Yeah, would you like one? Sure, presidente. It's the best beer. ¿Por qué no hablan en español? Estamos hablando para los dominicanos. Oh, sí. Presidente. La mejor cerveza. Tú ves, por eso es que yo tomo presidente. La misma cerveza de siempre. Para mí, la mejor cerveza dominicana. Del mundo. Right. Qué Navidad que viene grande en la Asociación Popular. Un oro largo. El oro diario con 3.000 pesos cada día. Por cada 10 pesos que deposites en tu cuenta, recibes un boleto para el oro diario. Con tres ganadores diarios de hasta 1.000 pesos. Un oro largo. Y el cero de oro extraordinario. Con 30.000 pesos completicos en Navidad. Aumenta tu balance y gana en grande. Un oro largo. El oro diario de 3.000 pesos. El cero de oro con 30.000. Y el cerito de oro también en Navidad. Qué Navidad que viene grande en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. La gran familia de ahorrantes del país. Esa niña quiere que le vende, se la bebe todita. Eh, 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 eh. La gran familia de ahorros y Préstamos. 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 ¡Gracias!